Está en Guatemala, la gira empieza hoy, termina mañana, pero hoy ya hubo una conferencia conjunta con el presidente Bernardo Arevalo, en la que se hizo referencia a varios temas. Primero que nada, en respaldarlo. Dice que está consciente de que los intentos por derrocarlo, de alguna manera, bueno, se lograron superar, pero que las amenazas contra la democracia continúan. Fue así de enfático. También dio a conocer que es muy importante para Estados Unidos el trabajo en migración, el combate al narcotráfico y se establece de cierta manera una agenda de trabajo bastante clara que habrá de finiquitar o habrá de discutir más ampliamente el presidente Arevalo con la vicepresidenta Harris. Hay que recordar que él será recibido en Washington el próximo lunes. Y para conversar sobre estos temas, Juan Carlos, ya nos acompañan dos invitados, dos invitados de la casa, el embajador Miguel Ángel Ibarra y también el doctor Carlos Fernández. A ambos les agradecemos muchísimo el que nos acompañen hoy aquí en hora quince para poder discutir sobre todos estos temas. Sí, por supuesto, Beatriz, y por estricto orden alfabético, le doy la bienvenida al doctor Fernández, a quien le agradezco estar con nosotros. Doctor, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son esos puntos de interés mutuo que puede tener el gobierno de los Estados Unidos y la administración Biden Harris con la administración del presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karen Herrera? Gracias, Juan Carlos, gracias, Beatriz, un saludo al embajador Miguel Ángel Ibarra y a la audiencia de Emisoras Unidas. Sí, a mí me parece que luego de la instalación evidentemente del gobierno del presidente Arevalo hay un interés inusitado por parte del gobierno de los Estados Unidos por no solo fortalecer sus relaciones en diferentes ámbitos, en el ámbito económico y en el ámbito evidentemente diplomático. Y prueba de ello es que el lunes estuvo en Guatemala un diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y Guatemala, en donde se detalla algunos puntos importantísimos que son prioritarios no solo para el gobierno, sino que para los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Estos puntos son fundamentales, es decir, hay una buena gobernanza donde se habla de la alianza para el gobierno abierto, un apoyo de Estados Unidos, las unidades de integridad, probidad, es decir, la lucha contra la corrupción, capacidades de crecimiento equitativo, el sistema de metro inclusive, alguna infraestructura resiliente, la ley de competencia, etc. Es decir, una serie importantísima de aspectos económicos de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala. Y por otro lado, la presencia del secretario de Mallorca en Guatemala es clave, es fundamental. Me parece que se preparó la agenda que el presidente Arevalo va a sostener con la vicepresidenta Harris. Es decir, una agenda que va a girar en torno, no solo a los aspectos económicos, sino evidentemente aspectos del modelo migratorio que hoy se habló en la conferencia de prensa. Es decir, me parece que es fundamental. Yo creo que evidentemente Guatemala es un líder en lo que ellos llaman el Triángulo Norte de Centroamérica. Y valga decir, para mi criterio personal, ya solo Guatemala queda como un aliado fundamental para Estados Unidos en este Triángulo Norte, porque El Salvador le está apuntando mucho a la cooperación con China, lo mismo que Honduras. Entonces Guatemala es clave, y no solo es clave, sino que es importante en ese tránsito, en ese flujo migratorio transnacional y nacional que se da a nivel nacional. Entonces me parece que esa cooperación es fundamental para los Estados Unidos y es parte de esa visión que tiene Estados Unidos en función de la migración. Crear países seguros, países donde haya inversión, donde se genere empleo, donde haya seguridad, en contraposición, digamos, a las políticas de migración del anterior gobierno del presidente Trump, en donde visualizaba el muro, etcétera, formas, digamos, mecanismos de frenar la migración, pero no atender, digamos, las causas raíces que le llama la vicepresidenta Harris, las causas raíces de la migración. Embajador Ibarra, yo quisiera leer una cita textual que se deriva de una nota precisamente publicada en Emisoras Unidas, divulgada en su red social X, en donde se cita al secretario Mayorkas. Él dice, dirigiéndose al presidente Bernardo Arevalo, sabemos que las fuerzas de la corrupción siguen amenazando la democracia y bienestar del pueblo guatemalteco. Estados Unidos respalda al presidente Arevalo en favor de la democracia y en contra de las fuerzas que atentan, en contra de la democracia. Y también dice, el presidente Arevalo nos inspira y estamos muy agradecidos por su liderazgo, por su asociación con nosotros y por su amistad. Hablemos de la relevancia que tienen estas palabras en el contexto actual, embajador. Buenas tardes, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Doctor Fernández, mire, realmente la expresión que emite el secretario de Seguridad de Estados Unidos está manifestando, digamos, en pocas palabras, la confianza que hay en un presidente de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos. Digamos, no solo con el presidente Biden, sino con el gobierno de Estados Unidos. Y la confianza del presidente Arevalo obviamente se extiende también a su gobierno. Sin duda, una de las razones por las que le apostaron diplomáticamente y con acciones sustantivas en cuanto a la corrupción y a los corruptos que intentaron evitar que tomara posesión el binomio. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el presidente de la República, el Congreso e inclusive se apoyaron en organizaciones multilaterales como la Unión Europea o la ONU o OEA para poder fortalecer la democracia en Guatemala y evitar el golpe que se intentaba dar el gobierno del presidente Yamatei. Esto sin duda se reflejó en el apoyo diplomático durante esos casi siete meses en favor del binomio presidencial y la democracia en Guatemala. Cuando se logra salvar ese escollo, hoy las cosas cambian. Y ya no miramos el accionar diplomático, sino que vienen acciones concretas en favor del gobierno de Guatemala. Y sin duda, la presencia, la capacidad, la honestidad que refleja el presidente Arevalo da una confianza impresionante hacia el gobierno de Estados Unidos. Y como decía el doctor Fernández, muy bien, es el único, digamos, el país que queda en el que Estados Unidos le apoya, le aporta la confianza. Ya sabemos cómo está El Salvador, cómo está Honduras, cómo está Nicaragua. Costa Rica, si bien es cierto, es un país confiable, pero obviamente lo tenemos un poco alejado. Hoy en día, el presidente Arevalo goza de una confianza muy relevante ante Estados Unidos y la expresión dada por el secretario sin duda confirma lo que percibimos y además las actividades que se han dado, las que vienen la próxima reunión del presidente con la vicepresidenta de Estados Unidos. Pero además tenemos que reconocer que hay más de diez agencias de Estados Unidos presentes en Guatemala buscando la manera de apoyar a este gobierno para que salga de esa crisis y que ha estado y pueda, digamos, tener un fiscal confiable para que realmente se materialice las razones por las que el pueblo de Guatemala votó por el doctor Arevalo y también los organismos internacionales apoyaron de manera decidida para que no se materializara el golpe que pretendía el señor Yamate.